Ricardo Monreal, el dedo en la llaga. En Aguascalientes, Ricardo Monreal puso nervioso a más de uno y una, y no precisamente de Morena. Y es que a pregunta expresa, no negó que un hada del Partido Revolucional Institucional, el PRI, trabajó de manera activa en 2022 para llevar votos a la candidata de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, traicionando así en los hechos, la alianza va por México y a su abanderada. Pero Monreal fue más allá, claro y directo en su hablar, como siempre ha acostumbrado, aplaudió el que los PRIistas, aliados solo en el papel con el PAN, hayan trabajado para la candidata de Morena, pues ello es producto, dijo, de una habilidad política que él ve bien. Estas afirmaciones de inmediato encendieron focos rojos al interior del tricolor, y no por la traición, sino porque estaban muy preocupados y ocupados en tratar de indagar si el dedo flamígero de Ricardo Monreal había señalado a alguien en particular, si había dicho los nombres de esos traidores disfrazados y habilidosos políticos. No le hagan al cuento, en el PRI saben muy bien quién es la que desde hace muchos años ha jugado al voto dividido, quién trata de llevar agua a diversos molinos a la vez, aunque su pozo político se secó en 2016. Ahora, que si están preocupados porque sus neoaliados del PAN conozcan cómo se las gastan, no se preocupen, demasiadas huellas dejaron en la elección del año pasado, tantas que hasta el líder del Senado se da el gusto de venir a su estado a restregárselas en plena cara.